Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica en este campus muy querido, nuestro querido campus Rodrigo Fazio. El día de hoy vamos a hablar sobre política fiscal y sus impactos en la educación costarricense y sobre todo también en la vida laboral suya, esa que hace que usted pueda sostener su casa y también educar a sus hijos e hijas. Para eso hemos invitado al vicerector de administración de nuestra universidad, Carlos Araya, y también a doña Rosemary Gómez, que es la secretaria general del sindicato de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y muchas gracias por discutir un tema tan importante. Quiero poner en contexto antes de arrancar y hablar sobre política fiscal, sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Nos damos cuenta de que ha emergido una gran cantidad de políticas neoliberales que han hecho de algún modo erosionar un sistema estatal que era muy potente y cada vez más nos encontramos la posibilidad de poner en la mesa los impuestos. Esa política fiscal afecta de manera primaria obviamente el caso de la educación y también el caso de la vida laboral de las personas. ¿Cómo es que esa política fiscal afecta la vida laboral cotidiana de todos nosotros? Bueno, el denominado proyecto 20.580 es en realidad la fusión de diversos proyectos que se han venido gestando en asamblea legislativa y de los diferentes gobiernos desde el 2009. Podemos recordar el plan escudo, ¿verdad? Que ya estaba planteando medidas en el tema fiscal para el país. Este es el proyecto más agresivo que se presenta en este periodo de gobierno donde en realidad lleva componentes claramente del tema de la reforma del Estado. Significa también la contención del gasto, también la reducción de presupuestos y toda la reforma en el tema de la ley de empleo. Para explicarle a la audiencia en monedas blancas, ¿cómo el Estado aplicando impuestos puede afectar la vida cotidiana de un salario que usted recibe mes a mes? Bueno, este proyecto tiene varios componentes. Desde el tema del IVA, que tiene que ver con la de impuestos de un 13% en todos los servicios que usted consuma. Por ejemplo, muy simple, si usted se va a pintar las uñas, si se va a cortar el pelo, la adquisición de alimentos que están contemplados en una canasta básica, que es un tema de discusión complejo porque todavía no está definido cuáles son los productos que se van a exonerar. El tema del acceso a la educación, o sea, todos los servicios de la vida cotidiana están en este momento grabados. Más el tema en los salarios, donde la población cautiva es el sector público, igual que en parte el privado con el tema del impuesto a la renta. Y seguiremos también con otros mecanismos que ya son propios aplicados a las instituciones con el tema de la contención de gasto y la reducción de presupuesto. Don Carlos, yo lo he escuchado muchas veces a usted plantear que la universidad apuesta por una reforma progresista. ¿Qué quiere decir eso? La situación fiscal del país requiere definitivamente de una reforma tributaria. En los últimos 20 años no hemos tenido reformas tributarias importantes. Y eso no sería problema si, mientras que el sistema permita generar los recursos suficientes para que el Estado pueda mantener sus diferentes programas. ¿Qué ha sucedido? Desde el 2008 venimos arrastrando déficit. Esos déficits llegamos a un punto donde se vuelve insostenible y pone en riesgo la estabilidad financiera del país. Ahora, ¿cómo podemos atacar ese déficit? Hay diferentes maneras. Una es efectivamente incrementando las tasas impositivas. Otra es conteniendo gasto. Otra es atacando la evasión. Otra es promoviendo el crecimiento de la economía. Nosotros creemos que la situación amerita que estos cuatro elementos entren en funcionamiento. Es decir, que apliquemos estas medidas encaminadas a estos cuatro aspectos. En materia de gasto particularmente estamos convencidos de que efectivamente pueden haber áreas donde la contención de gasto sea posible. Pero ¿cuál es la posición de la universidad? Que no debería el Estado sacrificar aquellas actividades que son sustantivas para el desarrollo del país. El gasto social es sustantivo para el desarrollo del país y la educación es fundamental dentro de ese gasto social. Entonces, evidentemente no estamos de acuerdo con que desde el proyecto se intente minimizar o se intente reducir o se intente contener el gasto en educación. Por otro lado, cuando hablamos de una reforma progresiva, hablamos de una reforma en la cual quienes más tienen, más paguen. Y quienes menos tienen, o no paguen del todo o paguen muy poco. De manera que son elementos sobre los cuales nosotros hemos llamado la atención. El otro tema es la evasión fiscal. Tenemos tasas de evasión fiscal en impuesto de rentas y impuesto de ventas que superan el 8% del PIB. Eso no lo podremos solucionar de la noche a la mañana, pero sí la reforma debería de encaminarse a tratar de cerrar esos portillos de evasión que tenemos en este momento. En ese sentido, la participación del sindicato en esos cuatro puntos que propone don Carlos, ¿cuál es la preocupación primaria que podría tenerse en el sentido de poder provocar de algún modo que otra vez las personas asalariadas no reciban una afectación directa? Aquí vamos a hacer un aporte a lo que usted está comentando en el tema de que el bloque sindical unitario de todo el país no solamente está en el tema de salarios, sino en que estamos de acuerdo en que debe haber una reforma fiscal, pero progresiva. Y la solicitud que hizo todo el movimiento fue que se abrieran mesas de diálogo donde se incorporaran los diferentes actores. Actores son desde sindicatos, autoridades de instituciones, los empresarios, etc. Dentro de ese marco, el bloque elaboró una propuesta que se llama una reforma fiscal justa y equitativa para Costa Rica, donde tocaba el tema fundamental, que es el que nosotros hacemos la mayor crítica al gobierno y a la asamblea de no crear mecanismos para resolver el tema de la evasión, la ilusión y las exoneraciones, como don Carlos ya dio el dato tan alto que hay en el tema, por ejemplo, de evasión. En ese marco se plantearon medidas de carácter estructural y medidas de ajuste inmediatas. Pero además de eso, lo que interesa es proteger toda la inversión en el tema social. Porque cuando hablamos de una reforma de Estado, la fusión de instituciones como el PANI, el IMAS, FONAVE, o sea, todo el tema de becas, los servicios que se le dan a las poblaciones más vulnerables del país, estaría siendo casi mínimo, minimizado con la reducción de presupuesto y con la contención del gasto. Es muy importante tal vez lo que plantea doña Rosemary en el cierre, en el sentido de que no solamente debemos de preocuparnos por quienes reciben dinero, sino por supuesto en ese salario la posibilidad de hacer bien social y es parte de los potenciales que ha tenido esta Costa Rica. Estamos hablando sobre la política fiscal en los términos de la afectación directa que va a recibir la educación pública, la educación costarricense, que usted cada vez recibió en primaria, secundaria y en la universidad y también en las áreas para universitarias y hasta técnicas que van a ser afectadas, por supuesto, y por supuesto la vida social, como dice doña Rosemary. Ya casi regresamos. Regresamos a los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido, estamos hablando de política fiscal, su afectación directa sobre la educación, sobre la sociedad y específicamente en lo que afecta en los bolsillos, que es su salario, con don Carlos Araya y con doña Rosemary Gómez. Don Carlos, siempre el pastel que recibe la educación versa casi sobre un 8%, que es un 7.64 y eso es repartido en educación primaria, secundaria, para universitaria y universitaria. De un pronto a otro vamos a tener también incorporados nuevos miembros en una mesa, que son las redes de cuido y la educación técnica. ¿Cómo poder entender esto y qué afectación directa tendría sobre la educación? Quizás esta sea la afectación más importante que tenga el sector de educación en general producto de la reforma tributaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un lado, como bien usted lo señalaba, el artículo 78 de la Constitución Política señala que el Estado debe invertir el 8% en relación con el Producto Interno Bruto en educación y define educación como educación preescolar, educación primaria, secundaria, para universitaria y educación universitaria. ¿Qué propone el proyecto o el expediente 20.580? Da una definición de lo que debería de contabilizarse como educación y además de estos cinco, agrega dos factores adicionales. Por un lado, lo que llamamos educación de primera infancia o redes de cuido, que en este momento son financiados con presupuesto del Ministerio de Salud y del Instituto Mixto de Ayuda Social. Y por otro lado, agrega lo que denominan la educación técnica, es decir, el INA. El INA es financiado en este momento con cuotas obrero patronales. Bueno, ¿qué pasaría entonces? Como lo señalaba usted, en este momento el Estado invierte alrededor del 7,64% en relación con el PIB. No hemos llegado todavía a la meta de alcanzar el 8% en educación. ¿Qué pasaría si se incluye el INA y se incluyen las redes de cuido? Bueno, el INA representa más o menos el 0,37% del PIB. Eso representa su presupuesto. Y en el caso de las redes de cuido, más o menos el 0,24%. Esto nos llevaría, sumado entonces, a que el Estado estaría invirtiendo el 8,25 aproximadamente del PIB en educación, bajo esta definición que da el expediente 20,580. Bueno, ¿qué pasaría entonces si por un lado el artículo 78 obliga al Estado a invertir el 8% en educación y estamos invirtiendo el 8,25? Lo que esperaríamos sería una reducción. Porque como lo señalabas, finalmente, si esto se tratara de un pastel, era un pastel que se dividía entre cinco actores y ahora se va a dividir entre siete actores. Evidentemente, a cada uno de los actores posiblemente le vaya a tocar una proporción menor. Eso traerá consecuencias verdaderamente significativas, negativas, al presupuesto de educación en general, no solo de educación superior, sino a todo el sector de educación. Y es de los elementos que nosotros, como universidad, más hemos llamado la atención y más insistimos en que no deberíamos de cometer los errores que cometimos en los años noventas. donde, producto de la crisis fiscal, lo que hicimos fue justamente contener gastos sustanciales para el desarrollo del país, como es la educación. No deberíamos de cometer esos errores nuevamente y pareciera que, de aprobarse el expediente en las condiciones en que se encuentra, estaríamos volviendo a caer en esos errores de los años noventa. Una sociedad que invierte en educación siempre va a estar mejor subíndice de desarrollo. Ahora usted hablaba de cómo le puede preocupar, desde el ámbito salarial y laboral, la afectación que podría tener una política fiscal en el orden de grabar los servicios. ¿Cuáles son las otras condiciones en las que el sindicato encontraría escenarios de que usted llamó en el primer bloque de peligro? Yo quería continuar con lo que acaba de mencionar don Carlos. Nosotros tenemos preocupación sobre el tema de inversión en educación. La educación costarricense es una educación pública, o sea, de acceso para la sociedad costarricense y juega un papel muy importante en el desarrollo, que ya lo hemos mencionado varias veces. Si nos vamos con educación superior, las universidades cumplen con su misión de la movilidad social. Si el tema de la inversión disminuye con los diferentes componentes que en este momento le están agregando en la distribución de presupuesto, pero si unimos que hay propuestas en la Asamblea Legislativa de modificar el artículo 85 con el tema de que sea un 33% de inversión. O sea, hay propuestas de disminuir desde ya los porcentajes que incluso se asignan por acuerdo en CONARE entre las distintas universidades y poner un monto fijo como un 33%. En el caso de las universidades, ellas reciben un 1.5, ¿cierto? Que ahora están en 1.4. Sí, en este momento es 1.4%, pero es importante indicar que se ha venido reduciendo el año anterior y para el 2019 se va a reducir la inversión en educación superior respecto al producto interno. ¿Qué papel juega lo que está diciendo, señor Rosmery, en ese sentido? Porque parece que tendría una afectación directa sobre lo que en este caso es la razón de ser de la universidad, que es la docencia y la investigación, un momento determinado. La investigación y la movilidad social. Porque solo, si me permite, don Carlos, concluyo que además del tema del 8%, tenemos que unir el tema que está vinculado a la regla fiscal más la contención de gastos. Entonces, yo creo que estos tres, si no, después podemos desarrollarlo, pero yo creo que hay que tener cuidado porque a criterio nuestro aquí hay una gran trampa y un mecanismo de disminución total de inversión en el ámbito educativo. Esto significa que el pueblo costarricense debe saber claramente que no va a tener acceso a la universidad estatal porque se va a ver obligada a reducir, no solo en tema de las labores sustantivas, en su papel que cumple en la sociedad, sino también en temas salariales, porque todos los componentes de la universidad deben ser tocados en un momento en que el presupuesto disminuye. ¿Qué es la tendencia? La claridad. La educación privada. La tendencia de esto es menos inversión en lo público para fomentar lo privado. El escenario que plantea doña Rosemary básicamente era en un primer bloque la afectación directa sobre los servicios y en este momento una afectación directa sobre la movilización laboral que en un momento determinado hace desboronarse una educación pública. Movilidad social. Y en ese sentido creo que el mensaje que podemos dar nosotros de argumentación sobre la realidad que vive la Costa Rica es que podríamos tener un escenario en el que había una mesa donde comían cinco personas y esa comida hoy va a ser repartida dentro de siete y eso necesariamente implica que comamos menos. Ya regresamos, estamos en especiales universidad de Costa Rica. Regresamos el tema que está de moda y sobre el tapete durante todo este año, política fiscal. Don Carlos, hay muchos mitos que se dan alrededor del tema Universidad de Costa Rica y quisiera que lo pongamos sobre la mesa, siendo sobre todo consecuentes con un escenario que aparece mucho en los medios de comunicación. Y se debe a que dice que en la Universidad de Costa Rica estudian solamente gente rica y que la cantidad de personas que entran vienen de colegios privados. Eso creo que es una afirmación un tanto falaz. Realmente el 76% de nuestros estudiantes proceden de colegios públicos. Solamente el 24% provienen de colegios privados. Muchos de estos estudiantes cuentan con beca por su condición socioeconómica. Más del 52% de nuestros estudiantes cuentan con una beca porque demuestran que sus condiciones socioeconómicas obligan a que la institución les financie sus estudios, de lo contrario no podrían realizarlos. En el caso de las sedes regionales la situación es aún más compleja. Tenemos sedes regionales en las cuales el 85% de la población estudiantil es becada. La inversión que hace la institución en becas es una inversión verdaderamente importante. ¿Cuánto vamos en términos totales en becas? Yo quisiera no solo dar el dato de cuántos invierten becas en este momento, sino cuántos invertí en el año 2012 como para que tengamos un parámetro. Y que pasaron de 8 mil millones a 26. En el año 2012 el presupuesto de becas era de 8 mil 300 millones de colones. En el año 2018 el presupuesto de becas superaron 26 mil millones de colones. Eso significa un incremento en seis años de un 300% en el presupuesto de becas. Bueno, ¿qué pretende este incremento tan importante en becas? Justamente darle mejores condiciones a nuestros estudiantes para que puedan concluir sus estudios superiores. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De la parte operativa, del porcentaje total que se le entrega a la universidad o es parte de otra inversión aparte de que hace la universidad? Vamos a ver, según la normativa institucional, todo el cobro, los recursos provenientes del cobro de la matrícula deben de invertirse, el 100% deben de invertirse en el sistema de becas. Eso no es suficiente, de manera que el resto se toma de las transferencias que hace el Estado a través del Fondo Especial para la Educación Superior. El FES. El FES, correcto. El otro escenario es que siempre se ha cuestionado el tema de las pensiones de lujo que existen no solamente en la universidad sino en muchas instituciones costarricenses. ¿Cómo esas pensiones de lujo, don Carlos, han sido también revisadas y puestas en cuestionamiento de parte de las autoridades para, sobre todo, un recorte que se hizo ahora a propósito casualmente de una convención que causó toda una discusión con el sindicato? Bueno, yo quisiera aclarar que la universidad no es quien establece el monto de jubilación de las personas, más bien es una ley, es la ley de jubilaciones del magisterio la que establece cuáles son las condiciones de jubilación de las diferentes personas que han cotizado para el régimen del magisterio. Y aquí tiene que quedar claro que el régimen del magisterio es un régimen donde cada una de las personas miembros cotiza y cotiza cerca del 16% de su salario durante toda su vida laboral para poder disfrutar de una pensión. No son pensiones con cargo, no, Marlon, perdón, no son pensiones con cargo al presupuesto nacional, son pensiones con cargo al magisterio nacional que se nutre justamente de los aportes que todas y todos hacemos mensualmente. ¿Y se ha hecho algo en términos de que eso pueda tener una afectación directa sobre algo que se ha comentado, don Carlos, que es la posibilidad de que algunas personas tengan una pensión que pueda ser de lujo, verdaderamente? Yo insisto en que existe y es la ley quien establece una serie de condiciones. Ahora, ¿quién emitió la ley? La ley no la emitió la Universidad de Costa Rica, la ley la emite la Asamblea Legislativa, que permite, por ejemplo, que exista la posibilidad de postergación. Y si su salario es X y usted posterga durante siete años, entonces tiene la posibilidad de que su jubilación sea de X más un 35%. Pero esa es la ley, eso no es la Universidad de Costa Rica. Desde la Universidad de Costa Rica nosotros realmente no tenemos ninguna vinculación con el monto por jubilación que reciba una persona una vez que concluye su vida laboral. Ahora, hay una explicación también sobre la inversión en salarios que se da de parte del sistema hacia la educación específicamente. Y se habla de un 72% en salarios versus un 20% me parece en operaciones. Efectivamente. La institución estableció en los años 90 una relación que llamamos 80-20. Eso es que el presupuesto de la institución no puede ser o destinar más del 80% a lo que denominamos masa salarial. En este momento, como bien usted lo señala, del presupuesto más o menos el 72% se invierte en salarios. Aquí la pregunta es ¿es mucho o es poco? Bueno, es que ¿dónde estamos? ¿En qué institución estamos? ¿Y cuál es la actividad sustantiva de la institución? La actividad sustantiva de la institución es la docencia. Y la docencia la imparten personas. Afortunadamente no la imparten robots, la imparten personas. Hacemos investigación. ¿Y quién hace investigación? Personas. Hacemos acción social. ¿Y quién hace acción social? Personas, efectivamente. Evidentemente, entonces, una universidad como la nuestra, es absolutamente normal que se invierta el 70, el 75 o hasta el 80% en masa salarial. Y si lo comparamos con universidades del mundo, nos toparemos que efectivamente esos son los porcentajes aproximados de inversión en masa salarial que realizan. ¿Por qué? Porque nuestra actividad sustantiva la hacen personas, no la hacen máquinas. Ahora, en todo este esquema, la participación del sindicato ha sido muy importante en reflexionar profundamente sobre establecer un límite en el gasto. Y han dado sus puntos de vista y eso tiene que ver con la regla fiscal. ¿Cuál es el parecer que tiene la vocería principal del sindicato en esa área específicamente, de la contención del gasto? Este, nosotros consideramos que hay gastos que son más superfluos, ¿verdad? Como el tema de viajes, el tema de control. Por ejemplo, ahora que se ponía la medida del gasto de la luz, de combustible, todos esos son temas que son muy propios de cómo usted administra, ¿verdad? una institución. Pero consideramos que donde está la clave fundamental es en el tema de planificación y cómo se invierten los fondos públicos para las diferentes áreas de la universidad. En ese sentido, debemos todos contribuir porque es un tema de administración y la misma convención colectiva. Tenemos mutuo acuerdo que tanto la institución como el Cindeo son fiscalizadores del funcionamiento de la institución. Yo quería aprovechar, hablar un tema de los tres puntos que comentó don Carlos. Me quedo un minuto. Sí. Lo primero es que, bueno, aquí, ¿por qué nos oponemos a que se reduzca la inversión en educación pública? Aquí entran estudiantes en extrema pobreza y se les alimenta en sus diferentes tiempos y adicional para que puedan obtener su título profesional en cualquier carrera, que en una universidad privada medicina cuesta tanto y psicología otro porcentaje. Lo segundo, con el tema de pensiones, hay que aclarar, hay una cotización alta y el tope está en el salario de un catedrático que son tres millones y resto. La persona que pasa ese tope, ¿a dónde va todo ese dinero que deja de percibir a impuestos de renta, a la aplicación del artículo 71 que implica otro tema de brindarle ingresos al mismo Estado? O sea, es una de las pensiones más grabadas. Entonces, el tema de pensiones de lujo tenemos que ver, porque no es lo mismo una persona que se gane dos millones ingresando a una empresa determinada en este momento a dos millones en 15 años, 20 años de carrera laboral, como sería en el caso de la institución nuestra. Y el otro tema que tiene que ver con el tema salarial, la universidad ha sido siempre eficiente desde que ha sido criada en mantener un equilibrio en la inversión del recurso humano. Un recurso humano que tiene que estar especializado, desde manejar idiomas, cuatro o cinco idiomas, manejar temas para ofrecer excelencia en el tema de los procesos de aprendizaje, un recurso humano que brinda servicios en el sector administrativo, que también es profesional, titulado y tenemos gente en servicios como, digamos, mantenimiento, que son profesionales también, que han sacado sus carreras, han tenido educación, ¿verdad? Le hemos dado continuo, o sea, tenemos un recurso especializado para el tipo de universidad que requiere tener ese recurso. Yo quisiera rescatar de este bloque tal vez mucha desmitificación de una serie de malas prácticas que pueden identificar desde fuera y que verdaderamente hacen posible una educación potente de parte de la universidad. No solamente de parte de la Universidad de Costa Rica, sino de todas las universidades estatales. Y creo que la explicación que han dado ambos sobre las pensiones, creo que amerita y es importante, sobre todo en un canal universitario de servicio público. Seguimos siempre haciendo Televisión con Sentido acá en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!